El humo llamó la atención de todos los moradores de este sector de la ciudad de Larafae. Mientras el fuego consumía parte de la garita de este garaje junto al parque, a los bomberos no les llevó mucho tiempo apagar las llamas. Un garaje prácticamente donde está viviendo el guardián y se le han prendido sus cosas. Fue controlado y precautalando también que no haya una propagación ni una contaminación de las casas aledañas. Según testigos, el fuego empezó de repente. Cuando el lugar estaba vacío, el dueño del local no sabe qué pasó. Pero desgraciadamente no puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, porque esto quedó apagado y solamente salí cinco minutos. En cinco minutos lo que encuentro. Puede ser un atentado, no sé por otras razones. Alcanzamos a ver de allá las llamas, esos incendios. Pensé que era la casa de mi amiga y la vecina, pero así es el garaje. Más de seis unidades participaron en la emergencia para apaciguar las llamas y evitar que se propaguen a casas vecinas. Nadie resultó herido, mientras el perjudicado espera que con las investigaciones se determine qué o quiénes ocasionaron el incendio. Jorge Esper, Noticiero 1.